¿Qué es la prueba? Es la prueba de que jueces tengan la convicción para condenar a un individuo, por un lado, y por otro lado son desafíos, por ejemplo, para los policíos y los fiscales de presentar evidencias y pruebas que sean lo suficientemente contundentes como para lograr condenas. Por lo tanto, se trata de un tema muy técnico, pero precisamente este es el nivel de sofisticación que ya la academia tiene que tener. La autoridad universitaria subrayó que la academia tiene la responsabilidad de analizar este tipo de microtemas, sobre todo respecto al proceso penal en nuestro país, ya que si bien se considera que la reforma procesal penal ha sido exitosa, es necesario discutir algunos ajustes necesarios para beneficio de la ciudadanía. Uno de los expositores más destacados del Congreso fue el doctor Micaele Taruffo, catedrático italiano que indicó que hoy cada vez con mayor frecuencia se ocupa el conocimiento científico para probar hechos en los juicios, lo que genera un problema bastante complejo. Este fenómeno que antes era bastante raro, ahora es frecuente en la práctica de la justicia de cada día, lo que plantea una serie de problemas que hasta 20 años atrás prácticamente no existían, ahora existen. Toma otro ejemplo, el de la llamada neurociencias, no se sabe bien hasta qué punto son fiables, sobre cuáles hechos ofrecen conocimientos válidos, pero se emplean estas técnicas de análisis de cómo funciona el cerebro, digamos así. Esto es uno de los desafíos de este periodo, del futuro próximo. La oportunidad, además, se realizó el lanzamiento de un libro relativo a este Congreso y que recoge las reflexiones en torno al proceso penal.